Bienvenidos a la nueva edición La Voz del Día, contigo La Voz del Día, Perú Tenemos presente Cenepa, Santiago Condorcanqui Y la provincia de Atem de Marañón Y Massa Y Aramago Toda la región de Amazonas ¡Hip bravo! ¡Hip bravo! ¡Hip bravo! Señores congresistas Escucha Este clamor es del pueblo organizado Pueblo Abajor de Iván Piz Escucha Nosotros desconocemos A las organizaciones de base Que según que nos representan Este paro es del pueblo Damos una manera de Personas no gratas A la nación One Piece A la nación Aidecet A la nación Gobierno Territorial Abajón Que quiere cometer Abuso de autoridad como utilidad Esto no rechazamos rotundamente Señores ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí o no! ¡Sí! Este paro nacional Es para defender La soberanía del país De nuestro querido Perú Y no vamos a permitir Que alguien venga Que nos representa Y que aprobamos La soberanía del país La soberanía del país ¡Sí! Gracias.